Hola y bienvenidos una vez más a PandoraFMS. En el vídeo de hoy veremos la funcionalidad del Satellite Server, cómo se instala, cómo se crean los agentes en un entorno con Satellite Server y cómo se añade la monitorización básica. El Satellite Server es una funcionalidad de Enterprise, por lo que, en caso de no contar con una licencia de Enterprise, no estará disponible. Recuerda que puedes solicitar una licencia Trial gratuita para probar todas las funcionalidades Enterprise de PandoraFMS. Para empezar, explicaremos qué es Satellite Server. No se trata de un servidor ordinario, sino que se podría considerar un elemento independiente que no requiere conexión a la base de datos, lo que nos permite poder ejecutar monitorización en redes remotas o inalcanzables directamente por el servidor de PandoraFMS, lo que también ayuda en redes donde tampoco podemos instalar agentes software delegando en este la monitorización y que sea este quien envíe los resultados al servidor principal de Pandora. Para instalarlo, podemos hacerlo tanto en Windows como en GNU Linux, siendo la segunda opción la recomendada y cuenta con ciertas características que lo hacen recomendable en ciertos entornos, como por ejemplo poder ejecutar pruebas de red, ya sean ICMP de latencia, SNMP V1 y V2 a una alta tasa de frecuencia e incluso SNMP V3 si configuramos las credenciales de acceso, aunque debido al cifrado se harán chequeos más lentos. Solo envía datos al servidor cada X tiempo, que por defecto son 300 segundos, pero puede realizar los chequeos en intervalos menores, como por ejemplo cada 30 segundos, de manera que cuando detecte cambios notifique al servidor de forma inmediata sin esperar el intervalo establecido. Estos cambios se han de definir previamente si el tipo de módulo no es un proc valor booleano. Se trata de un servidor autónomo, ya que no requiere de conexión a base de datos de PandoraFMS. Envía todos los datos como XML, haciendo uso de la funcionalidad de Data Server de PandoraFMS, como si de un agente software se tratara. Tiene mecanismos de autodiscovery para ICMP, SNMP y WMI, de manera que crea los agentes detectados por dirección IP. Detecta los elementos dinámicos como interfaces de red o almacenamiento y los monitoriza de manera automática. En sistemas Windows detecta discos, CPU y memoria. Se puede crear agentes manualmente generando un fichero de configuración de agente en el directorio de configuraciones del Satellite Server. Desde la versión 759, tanto el Satellite Server como Enterprise Network Server soportan IPv6 en todas sus funcionalidades avanzadas. Cuenta con la funcionalidad de configuración remota similar a la de los agentes software, lo cual nos permite gestionar los agentes que pertenecen a un Satellite Server desde la propia interfaz web de PandoraFMS. En cuanto a la instalación, se distribuye en formato binario empaquetado en Tarvol para GNU barra Linux o .exe para Windows. El funcionamiento de ambas versiones es idéntico en el caso de Windows, siendo instalado como servicio y en el de Linux como Daemon del sistema. El fichero de configuración y especificaciones de ambos es igual. Cabe destacar que la versión de Linux depende de paquetes externos, dependencias, que se especifican en la sección correspondiente de la documentación y que veremos a continuación. Para efectos de este vídeo pasaremos a realizar la instalación en un entorno Rocky Linux 8, que es la distribución que recomendamos utilizar para todo el stack de PandoraFMS, aunque el paquete es compatible con otras distribuciones out of the box, como Red Hat, Alma Linux o Ubuntu, por mencionar algunas de las más utilizadas. Empezaremos instalando las dependencias fundamentales para su funcionamiento. Perl, Bra, WMIC para versión 761 y anteriores o Pandora WMIC a partir de la versión 762, Fpink, Nmap y Lib NSL. En el instalador se adjuntan Bra y WMIC barra Pandora WMIC, por lo que procederemos a comprobar si el resto de dependencias están instaladas y si no lo están, las instalaremos. Una vez terminada la instalación de dependencias, procederemos con la instalación del satélite server. Para ello, deberemos haber descargado previamente el fichero contenedor del satélite server en formato TARBOL. Una vez lo tengamos descargado y localizado ejecutaremos el siguiente comando para extraer el contenido. TARXZVF PandoraFMS barra satélite barra baja server guión 7.0 ng.767 barra baja x86 barra baja 64.tar.gz. Tras finalizar la ejecución del comando, tendremos una carpeta llamada satélite barra baja server en la ruta donde lo ejecutamos. Lanzaremos el comando cd satélite barra baja server para entrar en la carpeta y posteriormente punto barra satélite barra baja server barra baja installer guión guión install para proceder con la instalación del satélite. Una vez terminada la instalación, deberemos editar el fichero de configuración localizado en etc pandora satélite barra baja server punto com y modificar la línea de server IP para que apunte a nuestro servidor de PandoraFMS. Cabe mencionar que si nos encontramos en una versión inferior a 761 también deberemos introducir manualmente nuestra licencia en la opción pandora barra baja license. A partir de la versión 7.6.2 el servidor satélite es capaz de conectar con el server de PandoraFMS que definamos en la opción server IP y automáticamente activar la licencia que éste tenga configurada sin necesidad de definirla manualmente en el fichero de configuración del propio satélite, por lo que en este vídeo no será necesario configurar ninguna licencia ya que hace uso de este nuevo mecanismo de activación. Así que simplemente levantamos el servicio con etc init punto de satélite barra baja server start. En el caso de sistemas Windows, la instalación consiste en simplemente ejecutar el instalador, seguir los pasos del asistente de instalación y ya podemos levantar el servicio y hacer las configuraciones que veremos a continuación, que serán exactamente las mismas en Windows o Linux. Una vez instalado el satélite y configurado para apuntar a nuestro servidor principal de PandoraFMS, si todo ha ido bien, en unos pocos minutos lo veremos en el listado de servidores activos desde la consola web, donde podremos hacer una serie de configuraciones haciendo utilidad de la funcionalidad de configuración remota con la que cuentan por defecto los servidores satélites, que es la forma más sencilla y rápida de hacerlo. Podemos acceder al listado de servidores haciendo clic en el icono del servidor situado arriba a la derecha en la consola o dirigirnos a servidores gestionar servidores. Podremos ver cómo aparece listado el satélite server representado con un icono de un satélite. A la derecha del todo tendremos las siguientes opciones. Editar donde podremos modificar la dirección IP del satélite server, su descripción, puerto, etc. Administrar hots satélites, donde podremos habilitar, deshabilitar, borrar o añadir agentes indicando la dirección y nombre del agente a crear. Configuración remota, la cual nos llevará a la pestaña de configuración remota a través del editor estándar con la configuración visual como vemos en pantalla. Si lo deseamos, también podemos hacer uso de la configuración remota en el editor avanzado, el cual refleja el fichero de configuración tal y como es realmente en texto plano. Para los que ya estéis acostumbrados a este método. Eliminar, el cual borrará el satélite server del listado de servidores. De las opciones más útiles del satélite server son los descubrimientos de red, por lo que es el primer punto que vamos a ver. Pero antes comentaremos las diferencias que hay respecto a la antigua configuración remota y el nuevo editor visual. Anteriormente solo disponíamos de la configuración remota a partir del fichero en texto plano. Ahora también se ha añadido la posibilidad de editar la configuración del servidor haciendo uso de una interfaz más intuitiva, llamado editor estándar, donde veremos separado en dos columnas el campo o parámetro a configurar y al lado su valor. Si se desea, se puede seguir haciendo uso del editor anterior, el cual como hemos comentado, se trata de un editor en texto plano del fichero de configuración. Para continuar, en este caso, para configurar la creación de agentes mediante ReconTask, haciendo uso de la funcionalidad de configuración remota desde la consola de Pandora FMS, accederemos al editor estándar y editaremos los siguientes parámetros. Recon barra baja Community, en caso de hacer ReconTask de tipo SMP. Recon barra baja Enable, configurada a uno para habilitar la ReconTask. Recon barra baja Interval, para indicar el intervalo de tiempo donde se escanea la red en segundos. Recon barra baja Mode, donde podremos indicar los tipos separados por comas. Las opciones son SNMP, IC, MP y WMI. Recon barra baja Task, donde podremos indicar una lista de direcciones de red donde se realizará el escaneo separado por comas. Recon barra baja Timing barra baja Template, donde indicaremos un valor de 1 a 5 para especificar lo agresivo que será Nmap. 1 significará más lento pero más fiable y 5 más rápido pero menos fiable. Por defecto, está configurado en 3. Una vez tengamos todos los cambios deseados realizados, los guardaremos y ya que estamos conectados a la terminal de nuestro satélite, reiniciaremos el servicio del satélite server con etc.init.d.satellite barra baja Server Restart. Aunque este paso no es necesario, puesto que si no hacemos nada en el próximo intervalo, por defecto 300 segundos, obtendría los datos de la configuración remota auténticamente y ejecutaría las tareas que hemos definido. En este caso, si queremos forzarlo a obtener la configuración para no tener que esperar el intervalo, reiniciamos el servicio manualmente, que es lo que hemos hecho para el vídeo y no tener que esperar el intervalo. Al iniciar comenzará el escaneo de la red o redes indicadas en el fichero de configuración barra interfaz de configuración remota y cuando termine tendremos los dispositivos descubiertos registrados en nuestra consola. Si accedemos a recursos, gestionar agentes, podremos ver los agentes creados por el satélite server cuando hizo la recon task junto a los módulos correspondientes para su monitorización. Además, como ya vemos en la vista de servidores, disponemos de la opción de crear agentes de manera manual a través de la consola. Para ello, nos dirigiremos a server, manage server y daremos clic sobre administrar host satélites. Para agregar un nuevo agente, daremos clic en agregar host. Indicaremos la dirección IP del dispositivo y el nombre que recibirá el agente. Cabe destacar que podremos exportar en formato CSV el listado de agentes creados y que para borrar agentes simplemente pulsaremos sobre el icono de la papelera y confirmaremos el borrado. También es posible agregar colecciones a los satélites server, que son recursos utilizados para desplegar desde la consola web de PandoraFMS, de forma remota, los scripts, plugins, ficheros de configuración, etc. para luego ser utilizados en agentes, software, políticas de monitorización sobre agentes y en los servidores satélites. Para ello, desde la pestaña en la que ya estábamos, de administración de host satélites, podremos dar clic en el icono de colecciones situado en la parte superior derecha de la pantalla. Nos aparecerán todas las colecciones disponibles en la consola y deberemos dar clic en el icono de más para aplicarla a nuestro satélite. Deberemos esperar al siguiente intervalo o bien forzarlo para ver los cambios reflejados en el fichero de configuración del servidor. Recientemente hemos añadido una funcionalidad que facilita la identificación de los agentes y desde qué satélite server se han generado. Ahora es posible ver de manera sencilla desde la lista del host o agente satélite a qué satélite pertenece. Para ello, podemos dirigirnos a recursos, gestionar agentes y daremos clic sobre lista en cualquier agente que tenga un icono de satélite en el apartado de sistema operativo. Veremos el nombre del satélite, server, junto al icono del satélite, representando así que este agente pertenece a ese satélite server. Y por último comentar que podremos añadir módulos a crear en el agente, como por ejemplo los que vemos en pantalla para módulos de ping y latency. Para realizar una pequeña demostración vamos a crear un módulo a un agente satélite cualquiera. Cabe destacar que la sintaxis de los módulos de satélite difiere ligeramente de la sintaxis en los módulos típicos de agentes software, como por ejemplo en la creación de módulos de SNMP. Para proceder con la creación del módulo nos dirigiremos de vuelta al apartado de módulos del agente. Le daremos clic a crear, arriba a la derecha y rellenaremos los campos necesarios. Para efectos de este vídeo definiremos un módulo sencillo y comprobaremos su funcionamiento. Así que deberemos esperar al siguiente intervalo para su ejecución o bien lo forzaremos reiniciando el satélite server. Si se desea, los agentes del satélite son compatibles con el uso de políticas para añadir monitorización y alertado de forma centralizada. Para más información respecto a políticas de monitorización, contamos con vídeos al respecto en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides, si te ha gustado, sonríe, dale like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.